Noche de Ronda Noche de Ronda Por mi balcón Noche de Ronda ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna casa quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿Adónde? ¿Adónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda ¿Cómo él se fue? Que vuelva Que vuelva yo Dile que lo quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva yo Que las rondas Las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Por llorar Que las rondas Las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Y se acaba Por llorar Que las rondas no son buenas Gracias.